El tiempo cinematográfico El tiempo cinematográfico se refiere a las diferentes formas en las que se puede medir el tiempo en la pieza audiovisual, ya sea por el tiempo que dura la pieza, el tiempo que se cuenta en ella, el tiempo histórico en el que sucede y el tiempo por el ritmo de montaje. Estos son Tiempo de proyección Básicamente es lo que dura la película. Por ejemplo, una película en formato largometraje tiene una duración de más de 60 minutos. Tiempo ficcional En este caso se define como la duración de la cronología de las acciones dentro de la película. Un ejemplo claro es la película La vuelta al mundo en 80 días, cuya duración ficcional es de 80 días. El tiempo histórico o tiempo contextual En este tiempo se plantea el momento en el que se encuentra la narración de la película, puede ser en la edad media, la prehistoria o momentos que pueden ser más específicos. El tiempo o ritmo en la narración consiste en el tiempo dado por el ritmo de montaje. Tiempo de proyección Tiempo de proyección Tiempo de proyección